Estamos en La Rural, en el salón de automóvil. Empezamos con autos clásicos, pero algo más nos espera. No se preocupen, vamos a volver a los autos clásicos. Pero primero, lo que vinimos a ver. El pabellón principal. Bueno, la entrada al fin. Bueno, vamos a Audi. Vamos. Bueno, el TT me parecía más lindo desde lejos. Desde lejos, pero está bien también, ¿eh? Sí. A mí creo que me gusta más el S3 que está ahí al fondito. Es un film, ¿no? Sí. Me recuerda a los viejos M3, al E30. Imagínate, bueno. Los autos van creciendo naturalmente. Bien Audi que puso al S3 sedán en esa categoría compacta y deportiva que tanto nos gusta. Lo que creemos es que deben ser uno de los mejores autos de la feria. Definitivamente. ¿Con ustedes? El AMG GTS. Blanco, nohito. Mucho más tranqui que el SLS, ¿no? Es otra cosa, es otro concepto. Yo pensé que era como un restyling de eso y no. En realidad es como un... Es un concepto mucho más 911, ¿no? Más liviano. Más del día a día. Está el nuevo Smart. Eso sí podemos ir a ver. Eso sí está interesante. Vamos a ver si lo traen al país. Pero si no se puede funcionar, es tipo el Mini, un poquito más grande. Sí, es más como un Fiat 500, ¿no? Bueno, contra el Sime, total no es el problema. Presión oficial, estreno mundial. De la última Ferrari del 2008. Una 4.30 escudería, una vieja amiga de la casa. No está nada mal. Bueno, igual si quieren verla mejor... Sí, pueden verlo en nuestro video de fin de año de Ferrari. Lo que sí, los detallitos de la pintura... Está bueno verla que la usaran. Sí, sí, sí. Es interesante, es como divertido. No es una garage queen. Y en el stand de Honda, la HR-V acaparó todas las miradas. Y no era para menos. Sin desearles ningún augurio negativo, probablemente sea el auto más vendido del 2015. Sí, auto argentino, en un segmento que gusta mucho. Compacto SUV. Donde en su momento fue la EcoSport. Sí, es verdad que era la presentación oficial del Sandero RS y del Duster Oroch. Pero vamos a lo importante. La vedette del stand de Renault, el RS-01. Eso que trae amarillo, increíble. Creo que tiene el logo de Renault. El Twizy. Es tan pero tan chiquito que no nos aguantamos y quisimos subirnos. A ver si realmente funciona. No, agarralo porque esto va a ser más. Si entran dos seres humanos. Entramos. Grupo B entra. Éste te loco. Listo, tenemos que ir. Bueno, chau. Bueno, esta es una de las presentaciones del salón también. Verse súper agradable a la vista. Me gusta. Muy urbano igual, ¿eh? Es raro para ti. Perfecto. Lo que decíamos. Urbana, con buen espacio interior. Es mucho más amplio de lo que parece. Es un auto que nos gusta. Tiene detalles interesantes. Lo que nos gusta mucho son los asientos. Pero bueno, son típicos jeeps duros. Y no tan cómodos. Gran Cherokee SRT. Da miedo. Qué impresión es esa. Primero tiene dos pedales. Como si bien tiene que hacer. Tiene un volante muy deportivo. Paddle shift. De aluminio. No de plástico. El 500X. Otra novedad de la familia Fiat. Este comparte la plataforma con el Jeep René. Claramente para competirle al mini countryman. Buen despeje del piso. Es menos amistoso que el 500. Menos urbano. Está bueno eso también. Tiene como unas pestañas que lo hacen un poco más malo. Es una presencia muy importante. Sí, más off-road. El stand de Ford hizo dos presentaciones importantes. El K-Kinetic. Que no sabían si iba a llegar al país. Y el Mustang. El tan esperado Mustang que llega al 2016. Super musculoso. Muy pesado de atrás. ¿Un poco? Le falta WET. Como se diría en diseño. No, entonces no está. Está como muy plantado. No parece que se va a mover. A diferencia por ahí del coupé. Que ahí sí lo vamos a ver. El lateral te da un poquitito más de presencia. Como para que. Como que está preparado. La línea del techo le da mucho movimiento. Sí. Está preparado como para salir. Está como un gato agazapado. Bueno, bienvenido. Toyota se olvidó de traer la Hilux 2016. Pero los perdonamos porque nos mostraron el futuro con el auto de Tron. El FB2. Y el reemplazo del mítico Supra y uno de nuestros favoritos. El Concept FT1. ¿El tamaño de los estrapes? ¿Qué entra mi cabeza? ¿Qué grande está el puño del tránsito? Lo que no me gusta es el techo. Esa doble burbuja pero que termina una terminación extraña. No era necesario. Está forzado. Está bueno. Nos cruzamos con Mujeres al Volante. La primera comunidad de mujeres en el mundo de los autos. Lo que hacemos es distintas secciones relacionadas con lo que es la movilidad. Que no solo es el auto, bicicleta, patines, lo que sea, con la mujer. Está toda la sección divertida que es el auto así tuñado. Ahora tenemos este Piat 500. Con los accesorios de Mujeres al Volante. Y después tenemos una parte que para mí es la más importante que es la parte de responsabilidad social empresarial. Que hacemos todo un trabajo en lo que es la seguridad en el auto. Está bueno. Hay una causa como noble, ¿no? Sí, está bueno. Y siempre tenemos el concepto de que somos mujeres que estamos al volante de la vida. Muchos autos en el stand de Volkswagen. Pero somos fanáticos de los Hot Hatch así que... Nada, Golf GTI. Palabras mayores. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Un recorrido por los clásicos. ¿Te acordás? Hace dos semanas no nos subimos a un Cobra como este. Eh... Fue este mismo. Y por último, el sueño de muchos. Lamborghini Contach LP400. Seguro el salón. ¿Highlights? Audi S3. Creo que la Ferrari de Menditeghi queda en nuestros corazones siempre. Yo tengo que votar por el Mercedes Benz AMG GT y el Toyota FT1. Perdón. No, no. Está perfecto. Yo te banco también con esos, ¿eh? Ah, ahí está. Y por último, creo que a mí me gustó mucho el camioncito de Mercedes. Bien. Es una casa madrante. Elección polémica para el salón del automóvil, pero bien. Bueno, la verdad es que me da mucho la atención. Me impresionó mucho. Así que, bueno, así cerramos el salón. Salón del automóvil más. Ya vieron un poco lo que hicimos de resumen como más interesante. Y nada, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Cómo utilizar la camioneta, la seguridad, cómo utilizar la baja. Bueno, no. No. Gracias. Gracias.